Amigas y amigos, todas las familias vivimos temas que preferimos mantener en el ámbito privado. Sin embargo, hoy paso por la pena de contarles lo que debió quedarse en familia. Mi querida madre, mami, una adulta mayor de 91 años sufre desde hace varias décadas quebrantos de salud que afectan su estabilidad emocional. Esto disminuyó su capacidad de relacionarse con otras personas, incluyendo a mis hermanos y a mis sobrinos. Muchas veces la acompañé a citas con doctores porque con los medicamentos adecuados habría gozado de una vida normal. Pero mami nunca aceptó su condición y por lo tanto nunca quiso medicarse. Yo respeto que cada miembro de mi familia haya tenido su particular forma de enfrentar esta situación. Yo decidí que la cuidaría toda su vida, independientemente de que en ocasiones también se enojara conmigo. Esto lo conocen todos los amigos de la familia. El año pasado salí de Costa Rica en marzo, atendiendo mis compromisos internacionales y con la llegada de la pandemia el mundo se detuvo. Recordarán que se cancelaron vuelos por muchos meses. Durante todo ese tiempo nunca dejé de tener contacto con mami. Conversábamos todas las semanas por WhatsApp. Estando yo afuera, desde mi oficina, atendíamos todo lo que necesitaba ella para que nunca le faltara nada. Fue durante esa ausencia física mía, causada por no poder viajar, con el estrés que todo eso provocó en mami. Que miembros de la familia se acercaron a ella y aprovechándose de su fragilidad, la indujeron a ciertas acciones mediante las cuales la despojaron de todos sus bienes. Además, la convencieron para que autorizara las firmas de ellos en las cuentas bancarias de mami y luego la dejaron sin un cinco. Cuando finalmente pude regresar, intenté por todos los medios dialogar con esos familiares para que le devolvieran a mami lo que es de ella, para que no abusaran con esa violencia patrimonial que sufren muchos adultos mayores en nuestro país. Esto no es sobre una herencia, como se ha dicho. Esto es sobre el despojo de los bienes y de los ahorros de toda una vida de una adulta mayor, mami, quien quedó con discapacidades desde septiembre del año pasado a causa de unos derrames. A pesar de mis esfuerzos para que reversaran sus actuaciones, no quisieron, por lo que tuve que denunciarlos ante los tribunales de justicia, porque los adultos mayores tienen derechos que debemos respetar. Veamos. Estando yo por llegar, nos mandan un documento en que nos dicen lo siguiente. He sido designado por parte de doña Karen en hacer un comunicado general a la familia para conocer varios aspectos importantes para ella, sobre todo de la forma en que quiere dejar todo en caso de que ella muera. Pero mami, a Dios gracias, no se ha muerto. Y en este mismo documento dicen, ella no hizo testamento, sino que endosó las acciones a las personas que quiso. O sea, endosó las acciones de la propiedad de Cubiabat, la propiedad de la familia, a quien ella quiso. Pero aquí está el testamento de mi madre debidamente inscrito desde octubre del 2019. Y en este testamento ella agrega un plano de la propiedad y marca de su puño y letra con su firma que una buena parte de la propiedad lo quiere dedicar a un museo en la memoria de mi padre. El resto lo deja por partes iguales, como dice la ley, a sus cuatro hijos o sus descendientes. Yo quiero sobre todo que se respete la voluntad de mi madre en hacer este museo. Como no logré avanzar en las conversaciones con familiares, no tuve más remedio que acudir al juzgado. Y es por eso que me apersoné al juzgado de familia de San José para solicitar que se me nombrara como el protector de mi madre. Luego de analizar las pruebas que aporté, el 2 de diciembre del año pasado, el juzgado de familia del segundo circuito judicial de San José me nombra su garante provisional, o sea, el protector de mi madre. Con ese nombramiento me fui al Banco Nacional a ver qué había pasado en las cuentas corrientes de mami. Y aquí tengo un informe de atestiguamiento del contador público sobre la existencia de transacciones irregulares en las cuentas bancarias de mi madre. es extenso este informe, pero comprueba que las cuentas bancarias de mi madre fueron dejadas sin un centavo. Finalmente, en este dictamen social del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, se dice lo siguiente. Las fuentes consultadas reportan que la relación de la señora Olsen, mami, con sus hijos Cristiana y Mariano se rompió por completo. Con su hija Kirsten ha sido distante, especialmente durante los últimos ocho años, pues según informó la señora Kirsten, su madre llegaba a su lugar de trabajo a hacer problemas, motivo por el cual le limitó las visitas. Finalmente, con su hijo José María, siempre ha mantenido contacto. Y sigue diciendo este reporte. Al respecto, la señora Kirsten informó que, luego del accidente de su hermano Mariano, el grupo fraterno se reunió para acordar el manejo de la madre y decidieron que su hermano José María se iba a encargar de ella. Agrega que, su madre y su hermano José María siempre han mantenido vinculación, pues siempre se han apoyado mutuamente. Y en las conclusiones, este informe dice, sumado a lo expuesto, cuenta con el apoyo de su grupo filial, se refiere a mami, especialmente de su hijo mayor, quien figura como promovente, pues asume económicamente lo que su ingreso no le permite cubrir a ella. Es quien durante los últimos años ha mantenido un mayor contacto con ella y a la fecha le visita con mayor frecuencia. Soy el único hijo que vela por mami de una manera integral. Me he encargado desde hace muchos años de cubrir cualquier cosa que le falte. Es mi madre, mami, mi mentora, compañera y amiga. La amo con todo mi corazón. Y porque ante un delito no se cierran los ojos, aunque lo hayan cometido familiares, es que no puedo permitir esta injusticia, ni mucho menos seguir callando, mientras se tejen historias a medias y burdas mentiras alrededor de esta situación tan penosa. Yo lo único que pido es que le devuelvan a mami sus cosas. Mientras tanto, la seguiré cuidando y defendiendo como lo he hecho siempre. Estamos en campaña electoral, en política y otros seguirán usando este tema familiar. En lo personal, públicamente, yo llego hasta aquí. Y que se haga justicia. Gracias. 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 Gracias.